Hubo un vuelo que fue más rápido del esperado, por lo tanto ahí lo esperamos en el Grupo 10, venía bien, en buenas condiciones físicas, había sido examinado en Brasil, tenía algunos problemas de rodillas, pero normalmente venía en buenas condiciones. Después fue su identificación, se determinó su identificación, y posteriormente fue traslado acá a la cárcel de alta seguridad. Estuve revisando ahí dónde iba a quedar el lugar, un tercer piso, una celda, que en este momento en el sector no hay otras personas, y con las medidas de seguridad que corresponden, las cámaras, y también entonces fue revisado médicamente y se chequeó todo lo que podía ser importante para él, como se le va a avisar a sus familiares, también al abogado, y quedó en libre plática. ¿Qué fue notificado entonces? Lo que pasa ahora es que yo debería venir a entrevistarlo, si no hoy día, mañana, para los efectos de hacerle algunas entrevistas respecto de, no de los casos que ya se resolvieron, porque él viene a cumplir una condena, sino que sobre la fuga, sobre todo, que dice relación con qué es lo que ocurrió en ese momento. Exacto. También debo recibir los documentos de Brasil respecto del tema que a ustedes les preocupa, que dice relación con los 40 y los 30 años, que es un tema no resuelto todavía. ¿Para ello se notificado entonces? ¿Cómo en ese proceso ya fue? Sí, no, sí fue notificado. Fue notificado de su ingreso. También yo he documentado el ingreso de él aquí a la cárcel de alta seguridad. La recepción, tengo que recibir la recepción por parte de las personas que lo fueron a buscar a Brasil, de todos los documentos, lo que se refiere a su estado de salud, y la entrega de los documentos que entregó Brasil. La claridad. En ese sentido, ¿cómo tomó lo que usted le dijo? ¿Ya enterado de cuál es su situación? ¿Le hizo preguntas? Sí, sí, bien, conversamos. Le pregunté cuál era su estado de salud, cómo se encontraba, me dijo que bien. Cuando podíamos conversar, me dijo que iba a descansar. Entonces yo le dije que el día de hoy descansara, que mañana entonces conversaba con él, y ahí podríamos resolver algunas dudas. ¿Vuelve durante la mañana usted? No, yo creo que él va a descansar hoy día. Él siente como que ahora comenzó su noche, digamos. Entonces, por lo tanto, requiere que esté por lo menos preocupado de su salud. ¿Cómo le dijo que quería volver? Yo creo que primero tiene que conversar con su abogado y con sus familiares, y una vez que haga eso, yo creo que en el día de hoy, yo mañana conversaré con él. Algunos familiares decían que él quería volver, que le preocupaba con las circunstancias. Eso no lo he conversado. Como digo, yo las preguntas que le hice, las consultas que le realicé, dicen relación más bien con su estado de salud, la preocupación que había acá respecto de que él hiciera contacto con sus familiares, con el abogado, y después posteriormente yo iba a ser entrevistado por mí ya en el día de mañana. ¿Cuál tendríamos claridad entonces de los años que tendrá que...? Yo creo que una vez que me lleguen los documentos, por parte, porque los documentos llegan del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Corte Suprema, y la Corte Suprema me los tiene que enviar a mí. Y una vez que yo lo tenga en mis manos, yo sabré si hay un convenio, cuál es la situación. Ahora, obviamente que estamos hablando del tratado de Mercosur del 2012, pero en relaciones cómo lo interpreta Brasil, cómo lo interpreta Chile, y después yo cómo lo interpreto yo, o sea, cuál es la interpretación que yo le voy a dar para cumplir la pena. ¿Cuánto demoraría más o menos ese análisis? No, tiene que ser lo antes posible, porque para saber cuáles hay claridad, tiene que saber claridad, no solamente para nosotros, para ustedes, la ciudadanía, sino que también para ellos mismos, para la tranquilidad de ellos mismos, que son los que reclaman que ahí hubo alguna ilegalidad. ¿Existe alguna posibilidad de rebaja de condena? Yo creo que eso es lo que tengo que ver, esto es lo que tengo que resolver. O sea, no puedo emitir un pronunciamiento antes de ver toda la documentación, y justamente como tengo que hacerlo, tampoco puedo inhabilitarme en ese sentido, sino que quiero hacerlo con estudio, con análisis, con preocupación, de tal manera que resolver lo que corresponde. Ahora, siempre tengo yo superiores jerárquicos, lo que yo resuelvo siempre va a ser revisado por la Corte, ya sea de apelaciones supremas, lo que fuera. Para precisar un poco los tiempos, tomando en cuenta que está amaneciendo, cuando usted dice, lo voy a interrogar mañana, ¿se refiere al miércoles? Al miércoles. O sea, hoy día, durante el día martes, usted no... No, no, hoy día, el día martes, yo creo que él tiene que tener descanso, porque viene de un viaje, viene de un proceso donde estuvo en encierro durante muchos años, también estuvo en tránsito, también varios días, a su vez tiene que tener contacto con sus familiares, tiene que tener contacto con su abogado, y una vez que realice todas esas actividades, mañana, entonces, yo creo que estará en condiciones como para ser entrevistado por el mes. La familia calificada como ilegal, todo este procedimiento, ¿qué reflexión le va a decir? Bueno, me parece que ellos están en todo su derecho de realizar todas sus preocupaciones, pero la verdad es que yo debo resolver, digamos, qué es lo que va a acontecer con él, y si efectivamente se está cumpliendo toda la normativa, que en este caso, lo que exigió la Corte Suprema de Brasil. Y nosotros, como Poder Judicial, tenemos que resolver ese tema. ¿Podría recibir usted a su abogado o a su familia, así como a los querellantes en los casos durante esta jornada? Sí, por supuesto. ¿Va a tener esas reuniones? Ayer estuve conversando con el abogado de la Corte Suprema de Norambuena, que eran 30 años. Por lo tanto, acá, como el presidio perpetuo, los dos presidios perpetuos, dice relación con el presidio perpetuo simple, que son 20 años cada uno, entonces ahí sumaban 40. Por lo tanto, ahí había una diferencia de 10 años, que en algún momento yo quise rebajar, pero eso fue revocado, y en ese sentido quedaron los 40 años. Pero no sé cuál es el acuerdo hoy en día que hay, y eso es lo que tengo que revisar. ¿Que él esté acá no implica tácitamente que se va a respetar ese acuerdo o esa petición? Bueno, que él esté acá es que yo creo que lo único que implica es que se tiene que resolver la situación. Ministro, cuando usted dice que van a conversar sobre el tema de la fuga, la idea de eso es conocer si es que hay más involucrados. ¿Qué es lo que se pretende dilucidar con este interrogatorio sobre la fuga? De todas las situaciones que él está involucrado, las dos situaciones que son el secuestro de Cristian Edward y la muerte de Jaime Guzmán, eso ya está resuelto, están con condena. Pero no está resuelta la fuga porque él está rebelde en ese expediente. Entonces, se le va a preguntar si él quiere conversar sobre ese tema, porque también recuerden ustedes que los inculpados tienen derecho a guardar silencio o a hablar junto a su abogado. Muy bien, son las...